Compa Junior un saludo Con valor e inteligencia se forman hombres que yo respeto Me refiero al compa Alfredo, de palabra muy sincero Para el jale no se raja, por eso el nal donde está Mucho ya lo doble al jefe, él se lo supo ganar Al corrido de la isla y un saludo hasta Hawaii Por yo yo ya me acordaron de buenos gustos pa' palabrear Viajar por playas bonitas, por Tentino y restaurar Levantando polvarena y nos rezando un canán Toquen los de Aiechi, pa' los caballos bailar Las botellas de Don Julio y un chapay para brindar Yo la riqueza, no mi vengeria y una familia que a mí me espera Con un abrazo de mi señora y de mis hijos que a mí me sobran Pa' motivarme, piense lo grande, porque yo sí dolía en superarme Tengo de abajo, no me avergüenzo, bien merecido Tengo este puesto aquí en mi empresa Fue nacido en California, San Bernardino, donde me creen Tengo reyes mexicanas, allá por la Tijuana Donde seguido me miran paseando con la familia No soy hombre de problemas, aunque nunca fui a la escuela De ese chico le aturamos y aquí seguimos bateando Somos bien a la orden, bien activados para el desorden Siempre me miran apoyo, ellos saben bien qué rollo Una cuarenta fajada por si se asoman cobardes Los corrientes no me agarrarán, le pago la reforzada También tengo el R15 preparado pa' que brinque Mi compa Rafa nunca se raja y siempre firme y envión También a Pablo, mi compa Yayo Y para Richi del Carrolón En mi padrino siempre me enviro Y agradecido con el viejo Un buen equipo es el tres letras UTV es el cartel ¡Suscríbete al canal!